Estamos de regreso y yo les quiero preguntar a todos ustedes, ¿cuántas veces al día se ríen? Pues me río mucho en nuestra junta y mucho con algunas cosas tuyas. Yo con ustedes muchísimo. La rusa puede ser una de las mejores medicinas para sanar el alma, para mejorar tu estado de ánimo o simplemente para mejorar tu calidad de vida, pero ¿qué sucede cuando la persona que se dedica a hacer reír a los demás pasa por una tragedia? Los comediantes de México han tenido que ocultar lágrimas, desamor y hasta la muerte de un ser querido para continuar su día a día. Esta es una investigación de Mariana Cepeda y Pilar Rebul. Al final de cuentas somos humanos, entonces nosotros salimos con la onda de hacerlos reír, con la onda de entretenerse. Me pasó en un palenque allá por el norte, en donde la gente, mucha gente, esto ya hace años, me agredió, entonces yo lloraba por dentro. Aún con las ofensas y los botezazos y tantas cosas que me hicieron, pues yo tenía que seguir con una sonrisa en la boca, en los labios, perdón, y hacerlos reír y bueno, conquisté creo que la mitad, la otra mitad muy enojada, pero son de esas anécdotas que sí te pesan y lloras por dentro. Dice JJ, lloras por dentro, por cierto, lo acabo de ver el viernes. Qué locura de comediante, ¿eh? Empezó al cuarto para las doce y acabó a las cuatro y media de la mañana. ¿En dónde está él presentándose? Se presentó en el cuevón el viernes pasado. Cuatro y media, eres un loco, JJ, eres una autoridad en una pista nocturna. Oye, pero en ningún momento se le baja así como que me dio la piel y luego vuelve a subir. Está muy complicado ahorita todo el tiempo arriba, arriba, es muy difícil. ¿Habla con él? Pues tú lo fuiste a ver. O se mantiene así. Habla, no, 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 es impresionante. Es de los mejores comediantes de México. Es de lo mejor que he visto, JJ. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.